La Angelita ahogó su bronca por quedar varada en Miami tomando vino y champán en cantidad. Varada en Miami, donde viajó en familia para descansar y vacunarse contra el COVID. Yanina Latorre hace su descargo a diario en Instagram despotricando contra el gobierno por las medidas tomadas y que demoran su regreso al país. Pero lejos de preocuparse, la Angelita encuentra la manera de divertirse durante la estadía en la Florida. Entre paseos, compras y salidas con amigos, la mediática canalizó su bronca por no poder volver a Argentina para reencontrarse con su marido y retomar con su rol en la M. En el alcohol y, fiel a su estilo, ese disparatado momento lo compartió con sus seguidores. Yanina fue a cenar con amigos a un reconocido resto de Miami y fue desde ahí que decidió hacer un vivo con Lizardo Ponce y Diego Latorre, ambos desde Argentina. Copas de vino tinto mediante, la panelista fue perdiendo los pudores bajo los efectos de la bebida, y dejó fluir sus emociones. ¡Diego, decime que estoy divina! ¡Ay, te amo, Diego! ¡Me amas! lanzó la influencer. Mientras que del otro lado, su esposo le contestaba tratándola cual borracha, ¡sé! Del otro lado, en su mundo, ya ni empezó a hacerle poses sexys. Al exfutbolista que la observaba desde el living de su casa ubicada en la zona norte de Buenos Aires. No me parezco a Sol Pérez. No me critiquen, acotó la rubia al tiempo que le llegaba a la mesa un panqueque con dulce de leche, el postre preferido de su marido, y que casi se le cae. Por lo que le comentó, ya sé que te gusta pelot. Hace 30 años. Le puedo hablar peor. Diego, te quiero mucho. Cuídate, tápate. Recostado en un sillón del living de su hogar, y viendo el show de su mujer desde la otra punta del mapa, Diego comentó, nunca me dijiste tanto que me querías como esta noche. Estás muy en pedo. Estoy acá con Rosa, que está durmiendo. Dora también está en pedo. Ojo con la cadera de Dora. Tras finalizar la transmisión con su esposo y Lizardo, Janina regresó a la charla con sus amigos. Pero, activa como siempre en las redes sociales. Minutos más tarde reapareció en su historia con un vídeo donde, con una copa de champán en la mano, confesó, Estoy muy, muy, muy contenta. Varada, pero contenta. La pone mimosa.